El Instituto Nacional de la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales se ordenó la publicidad de la información referente al caso Odebrecht, antes de que Andrés Manuel López Obrador ganara la presidencia de la República el 1 de julio del 2018. Desde el 23 de marzo de 2017, el INAI ordenó en dos ocasiones la publicidad de los contratos celebrados entre Pemex Transformación Industrial y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana con dos de las empresas filiales de Odebrecht. Mediante los recursos de revisión RRA 1239 sobre 17 y RRA 1225 sobre 17, hoy durante la conferencia mañanera, López Obrador arremetió de nuevo contra el INAI. Con lista en mano aseguró que el Instituto de la Transparencia no aceptó liberar la información hasta que él ganó las elecciones del 2018. Finanzas Pemex y CFE son, poco transparentes, México evalúa, solo aclarar que en efecto, la Oficina de Transparencia, el Instituto de Transparencia negó la apertura del caso de Odebrecht, en mucho tiempo. Se abrió, sobre todo, luego de la elección del 1 de julio, porque nosotros lo veníamos denunciando, pero estas son las pruebas, dijo al mostrar la lista de 11 resoluciones del órgano autónomo, en donde rechazó la publicidad en seis casos y votó la transparencia en otros cinco, estos últimos de julio a diciembre. Aunque pareciera que el INAI va de gane en los dimes y diretes con López Obrador, también es cierto que hasta antes de que el tabasqueño asumiera el poder ejecutivo federal, el INAI no había permitido la apertura de información en donde estuvieran involucrados altos funcionarios públicos ni el mismo Marcelo Bahía Odebrecht, dueño de la Transnacional Brasileña. En el 2017, el Pleno del órgano de Transparencia recibió dos recursos de impugnación en los que los ciudadanos solicitaron conocer los nombres de los funcionarios llamados a declarar por el caso Odebrecht, si la declaración de Bahía Odebrecht, de acuerdo con las solicitudes RRA 4732 sobre 17 y RRA 4527 sobre 17, sin embargo, En ambos casos el INAI falló a favor de la Procuraduría General de la República, quien argumentó el ocultamiento de la información, para no violar el debido proceso en el proceso de investigación en el que se ha señalado como supuesto cómplice al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya. Y es hasta el 13 y 17 de diciembre del 2018, cuando el INAI da luz verde a ambas impugnaciones, dos meses después de la primera confrontación con López Obrador, cuando el 2 de octubre los acusó de ser parte de la burocracia dorada, cómplice de las empresas corruptas. Cuando se fundó ese instituto decidieron que iban a mantener en secreto todo lo que se le condonó de impuestos a los grandes contribuyentes y, hace poco, ese mismo Instituto de la Transparencia resolvió mantener el secreto el caso Odebrecht, fustigó el entonces presidente electo. Horas después de las críticas, el INAI envió un comunicado en el que compartía un exhorto al encargado de despacho de la PGR, Arturo Elías Beltrán, para que hiciera de dominio público los expedientes, debido a que se trataba de un tema de interés público. No obstante, solo uno de los cuatro exhortos del INAI a la PGR correspondían a la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, pues a partir del 1 de diciembre, Alejandro Gertz Manero asumió la dirección de la hoy Fiscalía General de la República, quien el 29 de enero interpuso un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para blindar las reservas de información en el caso Odebrecht. Política habrá reconstrucción de caso Odebrecht, Santiago Nieto política INAI niega a haber ocultado información sobre Odebrecht.